¿No te fías de los bancos y estás buscando alternativas? En el podcast de hoy te cuento dónde guardar tu dinero y que no sea un banco. Hola, yo soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 350 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños oradores que soñamos con la libertad financiera. Pues sí, estoy muy contento ya capítulo número 350. Y decir que la semana pasada la newsletter de Quiero Ser Rico ha gustado un montón ese truco, ese consejo para ahorrar en la vuelta al cole. Que sí, que sé que llega un poco tarde, pero bueno, ahí lo tienes, ahí te queda para el año que viene. Y vamos ya con este podcast, último podcast del mes de septiembre, dónde guardar mi dinero y que no sea un banco en España. Pues como te estaba diciendo en la introducción, existe una increíble variedad de alternativas para guardar tu dinero de forma segura y sin que sea un banco. O sin que sea un banco en España. Pero antes de entrar a evaluar cada una de las opciones disponibles es muy importante tener claro cuál es la causa o por qué no quieres tener el dinero en un banco. Pues no es lo mismo que no confíes en los bancos de España o de tu país y que puedas llevar el dinero a otro banco, a otro país. O si lo que quieres es que no exista ningún registro digital o no depender del sistema, según lo que estés buscando, las alternativas, las opciones, la seguridad es muy diferente. Venga, vamos a analizar algunas alternativas para guardar tu dinero y las vamos a analizar desde las que yo considero que son más sencillas, al menos en principio, a las más radicales. Y la que todo el mundo está pensando es guardar el dinero en casa. Es lo más fácil, es lo más sencillo, pero también es muy importante hacerlo de forma segura. Algunas recomendaciones para guardar el dinero en casa de forma segura es que no guardes grandes sumas de dinero en un mismo lugar. Lo puedes repartir en diferentes ubicaciones. Y es muy recomendable tener una buena caja de seguridad, una caja fuerte de calidad. Y esta caja fuerte debe estar escondida en un lugar seguro y un lugar discreto. Si optamos por esta alternativa a mantener el dinero en casa, debemos tomar ciertas precauciones para reducir los riesgos. La más importante es que no se lo digas a nadie. Bueno, tal vez a tus personas más cercanas sí, pero eso, evita comentarlo con personas que tienes dinero guardado en casa. Luego, tampoco realices compras importantes, no realices compras ostentosas ni hagas entregas de dinero importantes. Cuando vas a hacer compras, ahí debes ser muy muy discreto, no debes llamar la atención. Y luego, pues tampoco debe haber rastro de que tienes dinero guardado en casa. Repito, lo más importante es discreción. ¿Dónde guardar el dinero en casa o en qué sitios es recomendable? Bueno, pues hay muchísimas alternativas. Hay lugares estratégicos dentro de cada vivienda para guardar dinero, como pueden ser los típicos envases vacíos en la despensa. La típica caja de galletas. Utilizar libros huecos. Bueno, estos también se venden en Amazon. Hay muchos sitios libros que parecen, bueno, parecen libros, pero realmente están huecos. O esconder el dinero dentro de objetos cotidianos. Macetas, marcos de cuadros, bueno, ideas. Hay miles. Sobre esto decirte que tener dinero en casa es totalmente legal. No hay ningún límite para hacerlo. Recuerda, totalmente legal, sin límite. Pero, aquí sí que hay un pero, y es muy importante. Debes tener en cuenta lo siguiente. La normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que es como se llama en España, en otros países tendrá otro nombre, pero básicamente van a decir más o menos lo mismo. Nos obliga a indicar de dónde procede nuestro dinero. Así que si has guardado mucho dinero en casa, lo has mantenido durante mucho tiempo, pues igual esa trazabilidad, ese rastro se pierde. Si yo he sacado, por poner un ejemplo, 10.000 euros del banco y tengo el estrato y han pasado no sé cuánto tiempo y los vuelvo a depositar en el banco, mira que son los mismos. Pues mira, el banco me podrá decir lo que quiera, pero ante las autoridades, pues yo sí puedo demostrar que ese dinero era mío, lo tenía en casa y lo he devuelto. O igual, pues no me creen. Así que esto es importante. Es legal tener dinero en casa, pero llegado el momento te pueden pedir la trazabilidad, de dónde ha salido ese dinero, vamos. Y no es solo que lo vayas a llevar al banco. Si algún día lo vas a llevar al banco o vas a hacer alguna compra, pues las autoridades lo van a saber. Existe normativa que obliga a identificar a estas personas. En España esta autoridad se llama el SEPLAC y ha establecido unos límites que son 1.000 euros, no puedes comprar nada que cueste más de 1.000 euros con dinero en efectivo y también, si no recuerdo mal, hay un límite anual. Si haces pequeñas compras en efectivo y suma a largo del año, no sé qué importe, ahora mismo no lo recuerdo, pues también el comercio donde has comprado tiene la obligación de informar, de informar al SEPLAC de que tal persona, tal DNI ha hecho determinadas compras en efectivo. Bueno, esto que lo sepas. Y una recomendación en este caso es llevar un buen registro de operaciones que hagas en efectivo. Esto no es por lo que te he dicho antes de controles ni nada de esto, simplemente es para tu presupuesto, para tener un buen control de tu dinero. Y una última recomendación. Si vas a guardar dinero en casa, recuerda que el tema de los seguros de hogar en general tienen límites muy bajos para dinero en efectivo. A veces ni siquiera los tienen o te obligan a tenerlo en una caja fuerte, pues eso, en caso de robo, en caso de incendio, en caso de algún problema, el seguro de hogar puede ser que no te cubra. Más alternativa, sin ser guardar el dinero en casa. Puede ser guardar el dinero en el banco, pero que no sea en el propio banco. Te explico. En una caja de seguridad. En algunas oficinas bancarias cuentan con cajas de seguridad. Seguro que las has visto en alguna peli. Pues una caja de seguridad es un servicio que solo algunas oficinas de las más grandes suelen tener. Una caja de seguridad tiene un coste. Tiene un coste en forma de una cuota anual, una especie de alquiler. Es un precio que se paga en función del tamaño de la caja. Y aunque casi todos o todos los bancos tienen este servicio, es algo que tienen reservado para ciertos clientes con cierto prestigio, de los que tienen cierta información, clientes con los que tienen cierta vinculación, cierto histórico. Una caja de seguridad de las más pequeñas puede tener un coste de en torno a unos 200-400 euros al año. Depende del tamaño, como te he dicho antes, depende de la institución, del banco. Y este coste incluye un pequeño seguro. Pero si vamos a guardar cosas de mucho valor, como joyas, como efectivo, vas a necesitar una póliza de seguro aparte. Y decir que el contenido de la caja de seguridad, por supuesto, es privado y el banco, en principio, desconoce lo que hay dentro. Eso sí, no se pueden guardar determinados objetos peligrosos como líquidos inflamables y todas estas cosas, ¿vale? Y si tienes un seguro que te cubra más cosas de lo que, en principio, te cubre el banco, pues lo más seguro, lo más probable, es que el perito de la aseguradora tenga que ir a ver, a verificar el valor de lo depositado dentro de la caja. Bueno, pues esto que lo sepas. Existen las cajas de seguridad dentro de los bancos, que esto nadie sabe lo que hay dentro, pero tiene estas limitaciones y estos inconvenientes. Otra opción para no guardar dinero en un banco en España es tener el dinero en una cuenta bancaria, pero que el banco no esté en España. Esto es que si el problema que tienes, o problema, llámalo como quieras, si lo que estás buscando es que no quieras tener el dinero en el banco porque no te fías de los bancos de España o no te fías del gobierno o de los sistemas, una alternativa es buscar entidades financieras en otros países. En este caso podemos ir a diferentes instituciones en diferentes países. Yo los he agrupado en tres categorías, pueden ser más, pueden ser menos, pero básicamente tenemos bancos en otros países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, como por ejemplo Noruega o Islandia. También tenemos cuentas en, vamos a llamarle, países amigos, países con una importante seguridad jurídica, pues eso, países importantes, países muy seguros, pues ahí también podemos abrir una cuenta bancaria. Y en tercer lugar vamos a llamarle cuentas offshore, cuentas en países más proteccionistas con la confidencialidad bancaria, vamos a llamarle así. Llámale para esos fiscales, tú llámale como quieras, pero bueno, cuentas en terceros países. Mira, esto es muy sencillo, cuanto más lejos esté el banco, cuanto más lejos esté el país, más complejidad le metemos a nuestro sistema. Y bueno, pues ya empieza a ser poco viable o empieza a ser muy caro para pequeñas cantidades. A día de hoy, tener una cuenta en un banco en un país como Letonia o incluso como Reino Unido no es excesivamente complicado. Por supuesto, que tener dinero en el extranjero es totalmente legal. Repito, tener dinero en el extranjero es totalmente legal. En España, en España hay ciertos límites de este dinero que tienes en el extranjero. En España, hasta 50.000 euros no pasa nada. Y a partir de esta cantidad, a partir de los 50.000 euros, todos los años tienes que informar. Simplemente informar. Es el modelo 720, todos los años, a final de año, si tienes más de 50.000 euros, tienes que informar. Realmente creo que no es todos los años, simplemente la primera vez. Esto por solo tener el dinero. Luego, si este dinero te está generando alguna rentabilidad, porque te dan no sé qué porcentaje, el 1%, el 3%, lo que sea, pues tener el dinero depositado en esa entidad, eso ya va aparte. Eso sí, ya lo tienes que comunicar, ya lo tienes que presentar en la declaración de la renta del año correspondiente. Para esto, uno de los mejores bancos que había hasta ahora era Revolut. Podías abrir una cuenta muy rápidamente, muy fácilmente, todo online, y tu cuenta bancaria estaba en Letonia. Pero esto ya no es así, porque Revolut ha anunciado que este mes de septiembre, pues, ya empieza a tener oficina en España, y esto significa que los españoles le van a aplicar todas las normas en España. Es decir, que es igual que si tuvieras el dinero en España. Pero aún así, sigue habiendo alternativas. Otra opción para tener el dinero sin ser en un banco puede ser tener el dinero en instituciones financieras que no sean bancos. Es un poco complicado, pero es más sencillo de lo que parece. Existen ciertas entidades que no son bancos, son instituciones financieras que tienen una regulación diferente. Tenemos desde cooperativas de crédito, sociedades de préstamos, y muchísimas instituciones financieras que no son bancarias y que ofrecen servicios muy parecidos a los bancos. Vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, tenemos sistemas de pagos alternativos, incluso algunas instituciones que emiten tarjetas bancarias. Y estas entidades no son bancos, simplemente son sistemas en los que puedes guardar tu dinero e incluso con ellos se puede pagar en muchos sitios. Incluso, como decía antes, algunos de ellos nos permiten tener tarjetas. Uno de los más conocidos, este no permite tener tarjeta, es Paypal. Tienes una cuenta en Paypal, no tienes una cuenta en un banco, es un sistema alternativo. Y bueno, con Paypal puedes comprar en casi cualquier tienda online. Por supuesto, los sistemas de pago en la actualidad son una competencia directa a los bancos. Ilegalmente, ilegalmente no son un banco. Y también, qué decir, pues muchísimas empresas están creando sistemas de pago. Es decir, cosas que son parecidas estos sistemas de pago, pero no llegan a ser un banco. Por ejemplo, todas las grandes tecnológicas están un poco en esta carrera. Y yo creo que su idea es que más pronto que tarde empecemos a utilizar estos sistemas de pago. Así que te voy a contar una pequeña curiosidad. Un caso ya un poco extremo es el de Elon Max, el que se considera el gran inventor de nuestro tiempo. Bueno, llámalo como quieras. Uno de los objetivos de Elon Max con su segunda empresa, su objetivo era tener un sistema de pago mucho más fácil, mucho más sencillo que la banca tradicional. Esta empresa se llamaba X.com y fue fundada en el año 1999. X.com más tarde se fusionó con otra empresa que se llamaba Confinity y entre las dos dieron lugar a lo que hoy en día es Paypal. O mejor dicho, dio lugar a Paypal. Y luego lo demás ya es historia de Paypal. Bueno, pues Elon Max ha seguido manteniendo el dominio X.com. Eso creo que ya es noticia, todos lo sabemos. Y el objetivo parece que también lo ha mantenido y hasta este año, hasta 2023, lo ha vuelto a poner en funcionamiento y le ha cambiado el nombre a Twitter por X.com. Bueno, pues esta es su antigua empresa, su segunda empresa y su objetivo era este y creo que aún sigue en ese camino. Bueno, pues eso, tener sistemas alternativos a los bancos, sistemas de pago. El problema es que vas a necesitar enviar dinero a estos lugares y si recibes pagos de otras personas, por ejemplo, un ingreso por algún negocio o lo usas para pagar, pues antes o después seguro que acabas pasando por el sistema bancario tradicional. Por lo que si lo que a ti te preocupa es el rastro digital y todas estas transacciones, bueno, pues estas seguro, seguro que no es la mejor opción. Aparte que todos estos sistemas de entidades de pago utilizan o tienen la normativa KIC, que significa conoce a tu cliente y esto es sencillamente que deben identificar a sus clientes, deben pedirle la documentación. Te piden simplemente verificar que eres tú y hecho esto, pues ya saben perfectamente quién eres. Vamos. Otra opción en los bancos tradicionales es que tengas el dinero en cuentas de inversión en brokers de bolsa. Puede que te parezca lo mismo, pero legalmente no es lo mismo. Por ejemplo, si te preocupa tener el dinero en el banco y que el banco pueda quebrar y que el fondo de garantía de depósitos no se haga responsable, pues esto de los brokers puede ser una muy buena alternativa porque a los brokers no se les aplica lo del fondo de garantía de depósitos. Lo que se le aplica es otro fondo diferente que se llama fondo de garantía de inversiones, que al final es lo mismo, pero realmente no es lo mismo. Esto sí. Una cosa que es muy importante es que el dinero que no está invertido, si el dinero no lo tienes invertido, el dinero está parado en el broker, en ciertos casos o en la mayoría de los casos ese dinero lo más probable es que esté depositado en un banco y si está depositado en un banco, pues ahí sí estás en el fondo de garantía de depósitos. Vamos que el broker tiene el dinero en un banco y tu dinero al final está en un banco. Otra opción y es muy interesante es tener el dinero en aseguradoras. Las empresas aseguradoras podemos decir que son las hermanas, iba a decir pequeñas, pero normalmente suelen ser más grandes que los bancos y todo el sistema capitalista se basa en tener buenos bancos y sobre todo muy buenas aseguradoras. Y aunque las entidades aseguradoras o las aseguradoras son menos populares que los bancos a nivel de ahorros, a nivel de inversiones, también nos permiten asegurar nuestros ahorros o o mejor dicho, depositar nuestros ahorros. Hay muchos productos, hay muchos ejemplos. Uno de ellos son los Sialp. Sialp es las siglas de seguros individuales de ahorro a largo plazo. Es una especie de depósito bancario pero con una fiscalidad muy muy especial y muy muy interesante. Si tienes 5.000 euros y no los vas a necesitar en los próximos 5 años, te recomiendo que investigues esto, los Sialp. Los bancos tienen algo parecido que se llaman Sialp con C y las aseguradoras Sialp con S. Repito, si tienes 5.000 euros y no los vas a utilizar en los próximos 5 años, te recomiendo que mires este producto. Otra alternativa a tener el dinero en el banco es depositarlo en efectivo en plataformas de inversión colectiva, por ejemplo. Existe una enorme cantidad de plataformas de inversión colectiva, por ejemplo las inversiones de crowdfunding y muchas cosas de estas. Estas entidades nos permiten en muchos casos depositar el dinero y retirarlo y esto hacerlo sin ningún tipo de coste y sin ningún tipo tampoco de coste de mantenimiento. Y ese dinero lo puedes utilizar para invertir, sí, por supuesto, pero no es necesario. Es decir, que lo puedes simplemente dejar allí y recuperarlo cuando necesites. Y bueno, así por lo menos lo mantienes a salvo de problemas en el banco. Incluso te diría más, si te van a embargar se lo pones difícil para que te embarguen porque, bueno, hay plataformas de estas por toda Europa. Con normas diferentes, trámites diferentes según el país y llegado el caso, pues la cosa se puede complicar, ¿no? Para si te van a embargar y todas estas cosas. Bueno, que ya no voy a hablar de cosas que rozan la legalidad, pero bueno, ahí te queda el apunte. Más alternativas. Pues también tenemos, por supuesto, seguro que ya lo estabas pensando, criptomonedas, activos descentralizados como alternativa a los bancos. Sí, por supuesto, la blockchain siempre va a estar ahí. Y es una alternativa, por lo menos. Esta es la idea a los bancos tradicionales. Pero bueno, yo te voy a resaltar algunas cosas que sí o sí debes tener en cuenta si vas a optar por esta alternativa. La primera es que muchísimas plataformas de criptomonedas utilizan las normas o tienen las normas KIC. Las de conoce a tu cliente, vamos, que te van a identificar, que van a saber que eres tú. Lo segundo es que si en algún momento, aunque no te identifiquen, si en algún momento haces una transacción entre una cuenta que tiene KIC, por ejemplo, desde tu banco o desde una de tus tarjetas o una plataforma o una cripto, acabas comprando, acabas vendiendo, pues ahí ya existe un rastro con el que te pueden identificar. Y por último, también todas las transacciones dentro de la cadena de bloques se van a quedar registradas para siempre. Por lo que si hay algún fallo y en algún momento te identifican con tu billetera digital, pues a partir de ahí van a conocer absolutamente todas las transacciones que has hecho. Vamos, esto ya, como te he dicho al principio, depende de lo que estés buscando. Vistas un poco todas estas alternativas, sí, por supuesto que hay muchísimas más, vamos a ver algunos consejos para proteger tu dinero fuera del banco. Yo sé que todo esto es muy interesante y en algunos casos puede tener muchísimo sentido para mí, donde mejor va a estar tu dinero, sin contar el fondo de emergencia, que el fondo de emergencia para mí lo mejor es que esté en el banco, sin contar el fondo de emergencia, el resto de dinero en el mejor sitio donde puede estar es invertido. Hoy no voy a entrar mucho en este tema, pero bueno, que sepáis que existen muchísimas inversiones para todos los perfiles, todos los plazos, todos los objetivos, depende un poco de lo que estés buscando. La semana pasada, en el podcast de la semana pasada, he hablado de muchas de ellas. Y aparte, si necesitas un poco de ayuda con todo esto, yo te recomiendo un coach de finanzas personales y sí, por supuesto, en Quiero Ser Rico tengo el servicio de coach de finanzas personales. En las notas de este podcast tienes un enlace para informarte, para saber más y si no, escríbeme a hola.quieroserrico.com y te cuento todo lo que necesites. Y si hablamos de inversiones y te preocupa el riesgo, pues hay inversiones de muy bajo riesgo. Inversiones que al fin y al cabo lo que su objetivo, vamos, es que van a proteger tu dinero. Y aquí tenemos desde los bonos en deuda pública, que son seguros y la rentabilidad siempre es estable. Incluso hay cosas como oro o plata que históricamente, pues a largo plazo siempre ha mantenido el valor. No es una opción muy recomendable, pero dependiendo del caso puede tener su sentido. Y luego también hay fondos de inversión de muy bajo riesgo. Visto todo esto, venga, unos últimos apuntes, unas últimas ideas para guardar el dinero para, más que guardar, vivir fuera del sistema bancario. Opciones un poco más radicales ya para auténticos valientes. La primera idea que se me ocurre es llevar una economía de subsistencia, que puede parecer una locura o vivir mal a día de hoy, pero la economía de subsistencia en el siglo 21 es un poco diferente. A día de hoy ya no sólo es cultivar tus propios alimentos o crear tus propios animales, que todo eso es posible, pero también puedes tener electricidad, tu propia electricidad con paneles solares o aerogeneradores. Puedes acceder a internet por satélite, que no te va a ser gratis, pero por lo menos vas a escapar al control del gobierno de turno. Y también puedes utilizar sistemas de economía colaborativa que, bueno, se basan al final en una economía de intercambio en la que apenas o incluso se puede vivir sin dinero. Y luego también puedes llevar totalmente una vida sin dinero. Esto ya es totalmente radical, pero bueno, existen opciones. No sé, cómo irte a vivir a un monasterio o tal vez otras opciones menos cómodas. Y ya dicho todo esto, vamos ya un poco con las conclusiones del podcast de hoy. La decisión de guardar tu dinero fuera de un banco depende en gran medida de tus necesidades y de tus preocupaciones personales. Como hemos visto en el podcast, existen diversas alternativas. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Hemos visto desde mantener el dinero en casa de forma segura a utilizar una caja de seguridad en un banco, pasando por entidades financieras no bancarias, sistemas de pago alternativo o algún tipo de inversión para guardar tus activos. Es importante recordar que la elección que hagas siempre va a tener implicaciones legales y fiscales. Y yo desde aquí no te voy a recomendar nunca que hagas cosas ilegales o cosas que te puedan perjudicar a largo plazo. Yo sé que esto de la privacidad financiera en esta era digital es realmente un desafío y que las transacciones están dejando rastros digitales y sistemas que incluso permanecen durante muchísimos años. Incluso con la tecnología más de sistemas descentralizados y todo esto, siempre queda un rastro. Por tanto, si todo esto te preocupa, planifica cuidadosamente y comprende también la regulación de cada uno de los sistemas. Y también es importante destacar que, aunque algunas opciones puedan parecer muy radicales, como esto de la economía de subsistencia o una vida sin dinero, estas pueden ser viables para algunas personas que buscan una vida muchísimo más independiente. La elección final de dónde guardar y cómo guardar tu dinero debe basarse sobre todo en tus objetivos personales y también en la comodidad, en el riesgo y lo complejo que sea cada sistema. Y dicho esto, una última frase a modo de conclusión. En el mundo financiero no existe una talla única para todos. Y con esto me despido. Recuerda suscribirte a la newsletter de Quiero Ser Rico en QuieroSerRico.com barra lista en donde todas las semanas envío algún consejo sobre ahorro, sobre inversión que seguro, seguro te va a servir. Y con esto te deseo un maravilloso fin de semana y nos escuchamos el viernes que viene.